El primer conjunto de la noche se viene de la cooperativa Covitin del barrio de Nuevo París. Federico Rapetti es el director responsable y el director escénico del conjunto. Y este conjunto que muy especialmente va a dedicar su prueba de admisión buscando un lugar en el carnaval a Diego Torres. Para él va la actuación. Señoras y señores, buscan un lugar en el carnaval 2024. La categoría Murgas, aquí canta Modestia Aparte. Suena en un recuerdo que no está. Y quizá todo es mentira que alguien venga y nos diga si esto es carnaval. Perder de tiempo compás en la incertidumbre. Volver sin saber a dónde. Construir sin realidad. Brotan de un silencio, das, a dudas sobre quiero. Meridas que no han muerto. Latentes hablan de esperar. Y ahora se hace primero lo eterno. Busco mi certeza cuestionar. Pero en el país de no me acuerdo. No se sabe qué vendrá. Brincones que tiene la sombra en el costado. Sus calles sin ventana ni pasado. Recupian el amor cuando le responden. Y olvidan el lugar donde lo esconden. Dejo de esta ciudad. Voces y mar. Que el cuento lo contó. Habitan su verdad. Cambian. Al difrar. La burla en otra piel. Vienen a buscar esos sitios nuevos. Cargan la memoria verso de adiós. Quierras que descundan en la ocasión. Al futuro y a la canción. Con las ideas llenas de visión. Varias de esas palabras vieron dormir. No existió nada para decir. Porque el sueño quiso venir. Surco el pretín. Ventana de algún sur que se despierta. La historia de otro ayer que no recuerda. Elige andar sin el acuestas. Jurga de sí. Y en todo este de poco no te pierdas. Si estás en un país que no se acuerda. No dejes de ser la voz. De quien no tenga. Entre tantos grises fue pasando. Empezó a sonar el barrio. Pero nada sucedió. Fue en aquella tierra desdichada. Con las horas ya contadas. Muy modesta apareció. Y se encontraron ahí. Revolución sin fin. Suena en un recuerdo que no está. Y quizás todo es mentira. Que alguien venga y nos diga. Que es el carnaval. Bueno, ahora sí. Tenemos los cables. No está lloviendo. Muy buenas noches. Nos vamos al móvil. Ahí se encuentra Maggie Collar. Maggie, contanos. Estás en el Palacio Legislador. Ahí hay un encuentro de votantes con votados. Contanos cómo está eso, Maggie. Te escuchamos. Buenas noches. Sí, Blanca. Buenas noches. Estoy acá en el primer encuentro de votantes. Maggie, buenas noches. Te escuchamos. Contanos. Sí, bueno, Blanca. Han sido días muy movilizadores tras la partida del compañero Danilo Astori. Contanos, Maggie. El primer encuentro de votantes. Me muero. ¿Cuáles son las primeras sensaciones? Bueno, sí, Blanca. Claramente estoy acá y tengo las últimas palabras del presidente en conferencia. Yo me miré a los ojos y me creí. Si soy mi amigo. Días muy movilizadores para todo el país. Tal cual, Maggie. Te escuchamos. Sí, no, bueno. Y además dijo, ustedes se vendan los ojos y me creen. No, no. Ustedes me ven a los ojos y se creen que me ven. No, no. Maggie. Bueno, no sé cómo. Maggie, si estás escuchando, no te estamos escuchando. No importa, Blanca. Si estamos en la cámara, acá estamos. Maggie, ¿vos escuchás? ¿Me escuchás? Maggie. ¡Blanca, yo! Para papás. Acá estamos, gobierno querido, tejiendo las redes. Recordando por qué te votamos y qué nos remueve. Pero no te vayas a alterar, no nos mire mal. Eso es ilegal. Hay que cuestionar. Si no, el pueblo se te revela. Hay unas cositas, unas cositas pa' aclarar. Pero son miniedades. Tampoco hay tanto para decir. Con el tema del agua, la angustia creció realmente. ¡Ay, qué horrible, por favor! ¿Cómo pueden jugar con algo tan vital pa' su gente? Después dicen que hay que confiar que algo va a cambiar mucho. Bla, 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 pero ahí la tenés. La Pachamama, una delincuente. ¡Ay, debe ser del frente! ¡Bacho! Con la lluvia y no arregló lo que rompió. Pobre señor Estado, no encuentra ninguna solución. John, el calefón, el calefón nuevo, se le rompió de nuevo. John, el calefón nuevo, con esa agua se recalentó. ¡Bien caliente estoy, estoy quemado, loco! ¡Las colillas por el piso tengo! ¿Cómo puede ser? ¿Quién los votó a esto? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Y es el país de no me acuerdo, querido. ¡Otro vez, campeón, tú te comentes! Entregá la colilla. Entregá la colilla que te vas. Cambio, cambio. James, James, dale. Mande, patrón. Vas, entras. Enfriá, enfriá la resistencia. ¿De qué voy, patrón, de qué voy? De cinco, de cinco. ¿De qué vas a decir? Ah, cinco, gonorrea. Así sabe que me gusta jugar de saqueiro. Me pinché, patrón. Señor, ¿y usted quién es? En serio, está cantado ya. El técnico de los calefones, querido. Muy malo. Bueno, como podemos apreciar, el gobierno tiene una alta tasa de aprobación. ¡Sí! Quizás usted es simple mortal, no se dé cuenta la verdad, y no confía en lo que dirán. Tuvimos al monotití, eso fue un plan, hay que admitir, pa' quemárselos de bolilla. Él tenía dos monitos, adiestrados bien cortitos, los presenta en un ratito, se llama Gébel y Bustillo. La H sonaba. La H sonaba en una mansión, anda a saber en qué quedó, quizá Moreira la precisa. Porque le encanta ayudar, ella un techo te dará, la condición es muy sencilla. Un botito, pa' su lista, a cambio de tu casita, o hacerse la amiga, no es difícil conseguirla. Todo en esta vida se sabe, tiene un costo y un beneficio, no hay que hacerse sorprendido. El que avisa no es traicionero, ya lo dijo alguien clarito, la fruta del árbol lejos no caerá. Reconocemos un tema importante, que insignia de esta buena gestión, la reforma para los jubilados, es brillante, causa sensación, desde que supo que eso iba a pasar, mi abuelo no ha parado de llorar, será porque está buscando algún trabajo, ya el ocio le estaba haciendo mal, qué bueno que no fue militar. Si no, ya estaría resalvado, oh, 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 bien cubierto por el Estado, sí, señor, oh, 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 qué mole sería estar bien pagado, y en tu casa estar descansando, qué horror, oh, 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 y hablando de buena reforma, qué momento lindo para ser docente, pero qué momento lindo, y adocrinar a la locura y separar a que sean funcionales y no pienses, que la educación se venda al mercado y empiece a hacernos los mandados, todas las herramientas hoy sobran, la inteligencia artificial ha llegado, por favor, por favor, no, 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 no es tan complicado, tampoco te estoy pidiendo que me desaparezcas del celular, mirá que no, en 200 metros, gire a la derecha en torre ejecutiva, pasar a saludar, entrar por el garage, muy importante, hay cosas que ya no me acuerdo, pero hay tantas otras resonando en mí, el cuento se fue oscureciendo, hoy prendió la alerta y te miró a la cara a vos, que está buscando deshacerte de lo que molesta o pueda interrumpir, por eso fue seguir docente, pa' que no enseñen que hay que combatir, a las infancias fuiste descuidando, si tu senador andaba por ahí, y el que entregaba a sus alumnos, a esa lacra no la perseguí, tu cuarto va reproduciendo, y hay tantos secretos que querés cubrir, pero la tierra no se calla, y los tiranos temblarán por fin. Gustavo Penadez fue formalizado por los delitos de abuso sexual de menores, violación, corrupción y un delito de atentado violento al pudor. Se banaliza, naturaliza y justifica todo tipo de impunidad. Crece la pobreza en Uruguay a un 10,4%. Se desnudó una larga cadena de corrupción en el Ministerio del Interior, Policía, Cancillería y en Presidencia. Ver cómo al Estado desmantelan políticas sociales que a nadie le interesan, irregularidad y atropello, presiones al poder judicial y a los medios el poder. En busca del poder, corrupción, repotismo, el dominio tener, todo lo que quieren es tener las armas, para empobrecer al que trabaja, y los recursos se los dan al burgués, que históricamente fue a enriquecer. Bueno, volvemos al móvil. Ahora para presentar una nueva aplicación que está haciendo furor en el mundo. Un Tinder de políticos con el cual vas a poder hacer match con tu candidato o candidata ideal. ¿Hablamos con la gente sobre eso? En este nuevo juego hemos entrado y ya no recordamos cómo era el pasado porque ahora elegiré lo más fácil del mundo. Solo hay que descargar una pa' decidir el futuro. Pasar ideologías y de pensar tantos. Es mucho mejor resumir y solucionar rápido. De izquierda a la derecha podrás irte deslizando. Y nos ahorramos la campaña política si igual no viven cagando. Sus propuestas aquí encontrarás. Si te gustas le darás un like. Y si tu voto requiere, el match pronto sucede. Después se concreta Para tener una cita Porque tampoco es cuestión de votar por votar Eso está seguro A ver, Irene. Me dice que tengo que poner descripción acá. A ver. Terrateniente. No colono, ¿eh? Esto está... Laura Raffo. Ay, mira la foto que tiene, che. Con un pobre. Ay, me gusta eso. Gran inserción laboral para quien nos vota. Casa, todo. Graciela Bianchi. En época de guerra. Life, life, life. Con esta lo convenzo. Lo mato. Libertario. Esa nueva, ¿eh? Mirá lo que es la tecnología. Da Silva en Avenida Italia. Con un caballo a dos pisos. Ah, no, estaban fornicando nomás, perdón. Che, Irene. ¿Y esta cruz para qué? No sé, todo like. Todo like. Like, like. Al canario, este like. Y no me dio super like, mi nino. Vamos a ver cómo es. Ay, come on. Like, like, like. Eran las diez y cuarenta Pensaba en la reforma A las once y cuarto Ya la tenía pronta Era cortita nomás, sí. Estaba en una clave Quería separarse Necesitaba apropiarse Votantes de complicantes Que no se hace cargo afuera, ¿eh? Y ahí estaba el Santi dispuesto a doblegarse Pasé a saludar nomás Caudillo de los de antes Con el pacón por delante ¡Elante, un mago! Quería andar camuflado Que no lo reconozca Y le propuso a mi nino Un lugar clandestino Bueno, más, trescientos cargos La tablada, ¿te acordás? Nos encontramos en la derecha ¿Quién podría darse cuenta? La cita ya estaba hecha Para escuchar la propuesta No matamos más, lo contrario Nuestro querido votante Le tira un par de líneas Ah, siempre con la droga, Blanco Pillo Igual acá yo tengo un poco Si quieren comparto Hablábamos de la ropa Que no sea muy llamativa Y Nacho Álvarez Sabes que el candidato Lo distingue en sus prendas Para no marcar bobera Un botón Él aceptó sin problemas Dos botones Sin problemas Es de burla En el lugar y en el momento Cruzaron miradas Mi nino afuero Esperaba Afuera, ¿eh? Afuero no Hizo señas para que salga Ya no uso más Y le dijo Compa, ¿qué le parecen las botas? La tengo desde el 70 Cuando era un bully Bellas Se mantienen como nuevas Pero soy de otra escuela Prefiero el mocasí ¿Hablando de escuela Que el tuyo se ostenta Yo le quería consultar Apontonazo Yo soy licenciado En cerrajería También hago flores de bach De bach De bach ¿Qué es eso? Qué bueno eso de escuchar Ya le encontré un lugar Lo acomodosida Usted sería ministro de seguridad Por lo de la llave, claro Instalación en mi despacho Puede volar No veo la hora De que hayan elecciones Después de escucharlo Seguro lo voy a votar Pero debo aclararle Para ser responsable Mi cuenta de Tinder Yo no la voy a cerrar Y no tengo una llamada Hola, mijo Hola, te habla Juan Sartori No hablen mucho Que se me terminan los cómputos Estoy en la campaña Un beso No vaya a descuidar Lo que logró pactar Porque otras ofertas Podría mi voto comprar Sombra a la distancia Si hay un delirio Hilo de algún mito Por vencer Torpe la secuencia Del olvido Torpe la secuencia Del olvido Cuando hay otra voz Por nacer Irreverente es el verso de adiós Que en el viento trascendió Y se encontró atemporal en la vereda Como un milagro fugaz La melodía se deja morir Su sol marcó el final Dejar asar Si la recordarán Fena y gloria será Si mañana ya fue hoy Y el ayer nunca existió Habrá que jugar la vida Habrá que jugar la vida Retrozar la realidad Otra realidad Y sabe que va a venir Adiós, adiós Modestia parte en el final En la memoria quedará Lo que se elija recordar Lo que se elija recordar Si no la ves Esa la encuentre por allá En la memoria quedará Entre la gente cantará Adiós, 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 adiós En la memoria quedará En la memoria quedará Lo que se elija recordar Si no la ves Quizá la encuentre por allá Entre la gente cantará Adiós, carnaval Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós Adiós, adiós